¡Muchas costas! ¡Esto se va a descontrollar, ha sido vaciador! ¡Y arroches en los cinturones! ¡Porque esto se va a descontrolar! Dile que sigue todo lo que sea alegría No te mortifiquen, no te compliquen la vida Vamos a seguir la fiesta hasta que se amanezca Porque en esta noche nos vamos a disfrutar Andamos borrachos, pisteamos desde temprano Pero no nos bajó mi cuerpo aquí de más Subele volumen, dale power a la vida Porque en esta noche esto se va a descontrolar Brincando, 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 brincando Cerveza, 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 cerveza Bien loco, bien loco, bien loco, bien loco, bien loco La fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta Porque en esta noche esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Dile que sigue todo lo que sea alegría No te mortifiquen, no te compliquen la vida Vamos a seguir la fiesta hasta que se amanezca Porque en esta noche nos vamos a disfrutar Andamos borrachos, pisteamos desde temprano Pero no nos bajó mi cuerpo aquí de más Subele volumen, dale power a la vida Porque en esta noche esto se va a descontrolar Brincando, 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 brincando Cerveza, 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 cerveza Bien loco, bien loco, bien loco, bien loco, bien loco La fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta Porque en esta noche esto se va a descontrolar 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.